Para cambiar la extensión de una imagen en Windows 11 ahora es mucho más fácil. Clic derecho sobre la imagen. Abre con fotos. Clic derecho y ya con el izquierdo clic en cambiar el tamaño de la imagen. Vaya al apartado de extensión de archivo y elija el que necesite. Cuando esté todo a su gusto es el momento de guardar. Apóyeme con un me gusta. Gracias. Gracias.